Primero que nada, felicidades por tu nuevo sencillo Oro. Platícanos un poco de la historia detrás del video. El nuevo video se trata... Estoy en medio de la nada en el desierto. Acabo de romper con mi ex novia en el video, pero lo dejo medio vago y encuentro a otra mujer y le sigo y hay un circo en el medio del desierto y me enamoro con ella. Ni tu amor me puede convencer. Creer en ti, ferro, mi oro, un tesoro. En la canción dices que no todo lo que brilla es oro. ¿Tú has pasado por una situación donde te dejaste llevar por el video del oro? La canción se trata de decepción y nos pasa en la vida, con el negocio, con el amor, con la amistad. Entonces, a mí, obviamente que me ha pasado eso. Parece súper interesante tu nombre, Jack Byrne. Te llamas Samuel Jacobo. ¿De dónde sale Jack Byrne? Jack Byrne es mi segundo nombre. Entonces, mi segundo nombre es Jacobo. El segundo nombre de mi hermano es Bernardo. Y entonces así nació Jack Byrne. Y tú antes eras parte de un grupo con tu hermano. ¿Por qué y cuándo decidiste lanzarte como solista? Empecé mi proyecto nuevo como solista el año pasado. Y quería trabajar en otros proyectos, en trabajar en el ambiente latino y en español, hacer música en español. Y mi hermano se quiso encontrar en otras cosas. Todavía tenemos nuestro otro proyecto, The June June. Y viviendo en la frontera porque eres de Monterrey, has vivido en Texas, en Los Ángeles. ¿Qué te incluye o qué artista te ha incluido? Pues hay muchos de México, artistas de México. Juan Gabriel, desde chiquito llevo escuchando a él. Tengo un video de yo cantando Querida. Querida, dime cuando tú, dime cuando tú. En una boda cuando tienes cinco años. Pero hay muchos artistas latinas que me gustan. ¿Cuál es tu proceso? El proceso es diferente cada vez. A veces estoy en regadera y me tengo que salir y grabar una idea que tengo y luego me regreso a regadera. Me junto con amigos, empezamos, le digo a mi amiga, ah, ¿de qué quieres escribir? Y de ahí empezamos. ¿Cuál sería tu puesto, así, ideal? Me gustaría trabajar con Juan Gabriel, con Shakira, con Belinda, con Kanye West, con Beyonce. Sería padre trabajar con diferentes ambientes, diferentes tipos de música. Yo sé que eres súper fashionista y te encanta el mundo de la moda. ¿Quién es tu fashion icon y por qué? Me gusta mucho como diseña Chris Van Asch, que él es el diseñador de hombres para Dior. También me gusta Michael Jackson, él siempre tenía un estilo muy padre. Y aprovechando que estamos obviamente en Hollywood, ¿cuál es tu película favorita? Hay dos. Hay Coming to America con Eddie Murphy, que lo hicieron creo en los noventas. Y se trata de, pues Eddie Murphy viene de África y se viene en Nueva York a encontrar a su princesa. Luego hay otra que se llama Man on Fire, que se trata de México y lo que está pasando. Y es muy triste, pero me encanta esa película.